¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancastes el alma en pedazos y ahora en soñoso me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tu brazo Si me niegas tu beso mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Es preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del beso yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sangrar No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Música Música Gracias por ver el video.